Hola, eso es Que buena caca, que buena caca ¿Quieres tener mi equipo de barcos y p***? En la descripción la página de monedas más baratas y en total español Y duplica tus monedas con packs increíbles y apostando en UT Coin Bets Consigue tus juegos y códigos live en G2A Muy buenas a todos, aquí Doctor Pollo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mejor Fútbol Digital Y bueno chavales, hoy os traigo una nueva plantilla Ya está cerca el FIFA 17 El día 13 sale la demo y estaremos a tope con ello Pero bueno, vamos a terminar con esta plantilla Porque yo creo que era una plantilla que tenía que hacer Era una plantilla que antes de terminar no podía escaparse Y señores, hoy os traigo la mejor plantilla de Brasil Vamos allá, vamos a ver que jugadores tiene Vamos a ver como va, que yo creo que va a ir genial Lo siguiente Y bueno chavales, si os gusta este tipo de vídeos Machacate el botón de like para ver más A ver si llegamos a los 10.000 likes No olvidéis suscribiros Let's go, vamos allá En la portería tenemos a Julio César Que pese a que sacó una carta touch de 88 de media Volvió a sacar una in-man-out de match de 89 Así que, bueno, genial La carta genial Bastante velocidad, buena posición Un buen portero De lateral derecho como no tenemos al señor Alves Totti Que tiene una cartaza, unos numerazos Y que yo lo he probado Ya sabéis que era uno de los integrantes de la plantilla de barcos y putas Y va genial Va genial, la verdad es que sí Además ha bajado muchísimo de precio Ahora ya sabéis que las cosas están mucho más baratas Pero bueno, lo he dicho Va increíblemente genial En la defensa tenemos a Thiago Silva Totti Que ha sacado un montón de cartas este año, la verdad Y se ha quedado sin Pelocho Se ha quedado sin Pelocho Todos sabemos ya que Pelocho se ha ido al Chelsea de nuevo Y bueno, pues se queda solito este año Silva en el PSG Bueno, solito no O sea, tiene todo el equipo detrás, ¿no? También, pero bueno Bueno, chavales Pues Thiago Silva en la defensa Que tiene una cartaza espectacular ¿Cómo no? A ver, aquí, aquí Tengo que hacer un inciso Sí que es cierto que está Miranda Miranda Topset de 92 Pero, y lo tengo del banquillo, ¿eh? Y lo tengo del banquillo Pero yo tengo que poner sí o sí a Pelocho Sí o sí tengo que poner a Pelocho Porque además la carta para mí es increíble Pelocho el año que viene Con la camiseta del Chelsea, chavales Pero como os digo La carta de Miranda también es increíble Y la he dejado en el banquillo Porque la verdad es que la carta es brutal Brutal Ya sabéis que yo no pongo leyendas en estas plantillas Así que de lateral izquierdo Estaba entre Felipe Luis y Marcelo Pero sinceramente Yo he probado este año Mucho, mucho He tenido en prácticamente todas mis plantillas A Marcelo Totti Y es que es una bestia Va increíble Demasiado bien Va demasiado bien De MC tenemos al señor Diego Que tiene un muy buen físico La defensa no está del todo para allá Pero ofensivamente va muy bien Tiene un muy buen ritmo Buen tiro Un pase increíble Y las cuatro de skills Y cuatro de pierna mala Y acompañándole Ahí estamos Ahí estamos Acompañándole Luis Gustavo Que tiene una cartaza defensiva brutal Si que es cierto que le faltan skills Pero es que defensivamente Tiene que ir increíble Y tiene muy buen pase Para crear jugadas ofensivas Si, en tiro Pues no le pidamos que quede ¿No? DMCO La carta por excelencia este año Tiene que ser el señor No voy a decir todo el nombre Porque Ricardo Y Zex son Dos santos Leite Kaká Tenemos al señor Kaká La verdad que 90 de ritmo 90 de tiro 88 de pase Madre dios Cuatro de skills Cuatro de pie malo Si que es cierto que la carta de este año de Kaká Pues era mala Era mala Pero cuando sacaron los héroes De Pues de Sudamérica La verdad es que Le sacaron esta cartaza De 92 de media Que es Total Por la parte derecha También tenemos algunos Que otros jugadores Como por ejemplo Podría ser Douglas Costa Tots Pero es que la carta de Hulk La carta de Hulk Es demasiado buena O sea Es un zurdo Por la parte derecha Que ya sabéis que Para pegarle a portería Pues va mejor Porque va con la pierna buena 92 de ritmo 97 de tiro 94 Más el 94 Que si con 92 De delantero No ponemos a Pelé Porque no voy a poner leyendas Pero Joder La carta de Jonas Es que Se ha sacado de cartas Este año Jonas Que flipa O Jonas No se como es No se si es Jonas O Jonas Pero bueno 86 de ritmo Que ya empieza a estar muy bien Porque su carta inicial Es bastante flojita de ritmo Pero 97 de tiro Solo le faltan las 4 skills 81 de físico 89 de base O sea brutal Y como no La mejor carta de Brasil Le tenemos al señor Neymar Da Silva Santos Jr Bueno chavales Pues a Neymar Al señor Neymar 98 de ritmo 95 de tiro La carta Totti Que es una maravilla 5 de pie malo 5 de peligrana Lo tiene todo Lo tiene todo Si que es cierto Que esta carta Yo este año No la he probado mucho Porque yo este año He ido más con Cristiano Ronaldo Pero aún así Es una cartaza Bueno chavales Pues este es el equipo De Brasil Vaya Santo equipazo Hay jugadores Que no he podido meter Porque es que Es que tiene demasiados jugadores buenos Como por ejemplo Miranda Yo reconozco que Entre Miranda y Pelocho Podría ser mejor carta Miranda Yo voy a poner a Pelocho Porque ya sabéis que yo le amo Pero tenemos a Miranda ahí Para que lo sepáis Aparte de esto Está por ahí Douglas Costa Está por ahí Coutinho William Puti O sea Hay muchísimas cartas Felipe Luis Muchísimas cartas Que son increíblemente buenas O sea Muchos recambios Pero a mi me han parecido Que estas son las mejores Bueno ya se metemos en las leyendas Tenemos a Roberto Carlos Y a Pelé Pero bueno chavales Vamos allá Vamos con este equipo Que es un equipazo A ver que hacemos A ver que conseguimos Cambiaremos media parte Pelocho Media parte Miranda Y venga A por los partidos Chavales A por los partidos Bueno chavales Hemos encontrado Primer rival Oh dios Vaya equipazo Vaya equipazo Ronaldo Suárez Bale Iniesta Busquets Bruno Doche He encontrado Inmano Zemach Tenemos a Ramos A Pepe A Alves O Black Madre dios Equipazo Equipazo Venga vamos allá Vamos Sigue Ojalá Eso es Que buena cacá Que buena cacá Pobre dios Que golazo De cacá Increíble golazo Chavales Increíble golazo Mother of good Mother of good cacá Vaya chicharrito Si señor Que bien lo hizo Como la colocó Y ahí la tienes Vaya chicharrito ¿Se va a poder ser mío? No Ahí estamos Recuperamos Balón para cacá Cacá que se va de uno Cacá que se va de otro Cacá que la está liando De una manera monumental Uy a las nubes Bueno 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 Bien cacá Bien el vengate de cacá Increíble Eso si el tiro ha ido muy mal Pero bueno bien 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 Mira ahí Y para allá Vámonos Uff Vaya locura de cacá Vaya locura de cacá Uy madre dios No le he podido pegar Pero locura eh Locura cacá locura Que buena La tiene Diego Madre dios Como la engatilló Diego Como la engatilló Diego Conforme le venía la pelota La engatilla Para clavar el 2 a 0 Mirad que bien eh O sea pase atrás Pase adelante Y conforme viene Zasca Ahí estamos Diego Golazo Si señor Que buena Que buena Que buena Locura Matada Uff Madre dios Lo que había hecho Jul Aaaaaa Ahí tienes cacá Cacá va a Jonas Jonas que abre la banda Atención porque Neymar puede entrar Dice por aquí Pues no Por aquí Vámonos Pues vuelvo por aquí Pues me vuelvo por aquí Pues sigo con la pelota Pues me voy de este también Ya está chavales Ya está No hay más Golazo de Neymar Tuvo una suerte con un rebotillo Pero Golazo 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 Que buena No es fuera de juego No es fuera de juego Que bien Jonas Sigue 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 Tú solo Tú solo Tú solo Vamos Jonas Si señores Llega el cuarto Bien 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 Chavales Bien Eso es Claro que si Le ha hecho muy bien Le ha hecho muy bien Demostrando que tiene que estar ahí Venga chavales Vamos allá Dios mío Ahí la tienes Madre de Dios Vamos caca Uh locura Opa ti Opa ti Hulk Opa ti Hulk Por favor Por favor Pero que tiro tiene este hombre Madre de Dios Increíble Hulk Para meter el quinto La manita Si señor Bueno chavales Se acaba finalmente el partido 5 a 0 La verdad que partidazo Vamos a por un segundo partido Ha sido Hemos jugado contra un equipazo Está claro que nosotros tenemos las cartas especiales Pero bueno Hombre Hombre del partido Luis Gustavo Bueno chavales Vamos a por el siguiente rival Vamos allá Bueno chavales Hemos encontrado Segundo rival Vamos a ver Bueno Un equipo de la Bundesliga Con Mira Ramírez Douglas Costa Bruno Tendrán algo que decir Miranda Bueno Medio seria Medio Si Medio seria Medio Bundes Y también Ramírez por ahí Por la Barclays Y todo esto Bueno Un batiburrillo de equipo Venga vamos allá Vamos Vaya jugada Vaya jugada Solo que es Alves El que está ahí Vamos Uy 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 Casi la clava Alves Bien 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 Buen tiro Ahí la tienes Que buena Uff Oh de Dios Ahí estamos Ahí estamos Increíble giro De Jonas De Jonas No sé La verdad Y Vamos Ah no Que ha sido Hulk Ostia Pensaba que era Jonas Por la posición en la que estaba Y ha sido Hulk Que golazo de Hulk Vale El portero se ha movido bien Nada Nada Eh Julio De estas Una y no más Eh Una y no más Madre de Dios Como puede ser Tío Ahí la tienes Vaya jugadita Vaya jugadita Ahí estamos Si señor Así se hace Vámonos No falla Cacá No falla Que bonita jugadita Claro que si Ahí estamos Que lo dejó solísimo Para clavar el bolito El segundo El que nos pone por delante Uy el robo Ahí estamos Que bien Cacá Madre Dios Madre Dios Que pase Le ha dejado Para que la cara No le gustaba Que locura de Cacá Que locura de carta Por Dios Es buenísima La carta de Cacá Es buenísima Si es que la carta Ha sido lo que me gustaba Pero es que la jugada La ha hecho toda Cacá O sea brutal Madre Dios Si señor No Si se la había robado Tío Se la había robado Que grande Pelotro Bueno Finalmente acaba siendo Gol 2 a 3 Chavales Milito 69 No pasa nada Seguimos por delante Vamos allá Que buena Ojo El tiro de Jonás Que ha ido Al larguerito Cross marchales Chavales Uy que buen robo Ahí la tienes Madre Dios Vaya giro Vaya giro por aquí Vaya giro por allá Vaya golazo Si señor Ahí estamos Enorme Enorme Jonás Si señor Madre Dios No ha entrado Porque no ha querido entrar Pero la jugada De kaká Espectacular Espectacular Kaká Increíble Que bien Alves Uff Que buena Ahí la tienes Hulk Ahí la tienes Hulk Toda pa ti Toda solita Para dentro Eso es Vamos Uff Madre de Dios Madre de Dios Vaya chorrito de Hulk Que increíble Chavales Increíble Vaya equipazo Que bien Alves Vaya patadita se lleva Alves Mi rival se ha enfadado Venga balón para Hulk Ahí está No Ostia Pues era frejo Pues por muy poco Eso habría sido gol Chavales Uy 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 Que la veo Que la veo Que la veo Bueno Bueno Se acaba el partido Finalmente 5 a 2 Equipazo Chavales Equipazo Hay que decirlo Vaya equipazo Tiene Brasil Brutal Jonás Hombre del partido Se la ha sacado Jonás Hay que decirlo Bueno chavales Julio César Bueno Lo ha hecho bien Pero esa faltita Que ha cantado Ojo eh No pero lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Pelocho Thiago Tiago Y Miranda Descomunales Marcelo Yalves Tres cuartos De lo mismo Buenísimos Felipe Osea Felipe Perdón Luis Gustavo Lo corta Todo Increíble Diego Ofensivamente Brutal Y también recupera Bastantes balones Kaká Dios Osea Esta carta es Dios Esta carta es descomunal Y la delantera Neymar Y Hulk Sobre todo Pero es que Jonás También lo ha hecho Increíblemente bien Bueno chavales Si queréis más plantillas Ya sabéis Machacate el botón de like También decirme Si queréis que empiece Nada más empiece El FIFA 17 Un Rob to Glory ¿Eh? Se vendrá el primer Rob to Glory Claro que sí Dejad vuestro like chavales No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡BEC! Evitar, evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con Pollo Y su canal más bien Si corral Abro un pack Y me sale un peluche de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El Blast con Pollo Ah